Los deportes en el gobierno de la línea. Henry Mejía lanzó seis sólidas entradas y los tigres del Licey aprovecharon un juego errático en el quinto episodio de los visitantes para vencer 8 a 2 a los gigantes del Cibao en el estadio Quisqueya. Fue la tercera victoria en línea de los azules que se mantienen firmes en el primer lugar de la contienda invernal con marca de 15 ganados y 11 perdidos, mientras que los gigantes colocan su registro en 13 ganados, 14 perdidos. Deporte. En San Pedro de Macorís, Erick González disparó un honrón con dos compañeros a bordo y los leones del escogido vencieron 7 a 2 a las estrellas orientales y subieron al segundo lugar. Deporte. Y por otra parte, por fin, las Águilas derrotaron a los Toros en Santiago. Las Águilas Sibaeñas derrotaron 4 a 3 a los Toros del Este en un partido que se vio recortado a solo seis entradas debido a las lluvias que cayeron en gran parte de la ciudad. El partido lo decidió el norteamericano Bradick Schumacher, quien disparó un honrón con las bases llenas en la cuarta entrada. Deporte. La tabla de posiciones. En primer lugar, los Tigres del Licei. En segundo lugar, los leones del escogido a uno, las estrellas orientales a uno y medio, los gigantes del Cibao a dos y medio, Los Toros del Este a dos y medio, empatado con los gigantes. Y en la última posición, las Águilas Sibaeñas a cuatro y medio y a dos y medio de la importante cuarta posición. Los Juegos de hoy. Deporte. Escogido frente a las Águilas, Estrellas, frente al Licei, Gigantes, frente a los Toros, a las siete y treinta todos los partidos. Hasta mañana, si Dios quiere, sígueme en YouTube, José Canalda, suscríbete a mi canal, bye bye.